Buenas tardes O buenos días, depende de la hora a la que me estés viendo Bueno, hacía bastante que no subía V-Log Y ha sido por temas, no porque haya dejado esto Sino porque estoy metido en varios proyectos y en varias historias Que me llevan bastante tiempo Y sobre todo, soy un poco obsesivo Y cuando me da por algunas historias Me enfoco tanto y me paso tanto tiempo aquí en la oficina Que dejo un poco de lado lo otro, ¿no? Pero tengo que aprender a llevar mi ligera obsesión Pero bueno, ya estoy un poco más relajado Y ahora voy a empezar a hacer más historias y más de todo Sobre todo V-Log Antes de todo, la estantería que estás viendo, que es nueva Está soportada por esos soportes Valga la redundancia Y... Y esos soportes son estos Es que quiero que lo veas porque mola que flipas Esto me flipa Esto ha sido impreso 100% en esa maquinita de ahí Flipa, ¿eh? Y aguanta que no veas, ¿eh? Lo mejor es que estas chorradas Fabricarlas costaría mucho dinero Sobre todo para fabricar dos Entonces, yo me echo aquí dos Y aquí con el logo incluso No sé Estos pimps a mí me flipan Y aquí el otro Este detalle se me ocurrió Y creo que si eres organizado te puede molar Porque mira, mira que simple, ¿eh? Esto es un corcho de esos comprado en un bazar de los chinos O sea, marco con corcho Y luego con los pins, ¿ves? Se ponen así Y lo organizas todo Coges, lo sacas Y lo guardas de nuevo Solo apoyando Y aquí un alien hanger Aguantando los cascos Porque a mí no Realmente no me gusta fijar ganchos a los sitios Y este gancho Como es móvil Pues lo pongo y lo saco Y aquí la mochila Que esto ha sido impreso En un color flúor Que por la noche se ilumina No tiene Nunca lo he visto iluminado Pero mola el color así base Blanco Y aquí me impreso unas figurillas Que me molan Y no sé Mola que flipas Un tiburón Un mini bull terrier Cabezón Y unas calaveras Que estas calaveras Realmente No están diseñadas Es el escáner De una calavera de verdad Y entonces Pasado a 3D Y queda así Y tiene formas súper raras por dentro Bueno, una calavera de verdad Pero flipas La resolución que tiene esta impresora, ¿eh? O sea, y es una impresora barata 200 euros Y flipas, ¿eh? Lo pequeño que puedes imprimir cosas Pero bueno No va a ir de esto el V-Lock Solo quería enseñártelo Porque son cosas Que maquino Que me flipan Y digo Hostia, si a ti también te mola El rollo así De diseñar cosas raras Y tal Para darle un rollo A tu espacio Pues esto es una de ellas Es heavy Porque esto del V-Lock Es como No sé si has jugado alguna vez A Starcraft O yo qué sé O has hecho alguna actividad Tipo skate Motocross O algo Y cuando lo dejas un tiempo Se te olvida Pierdes práctica, ¿eh? Parece una tontería, ¿eh? Pero hacer esto Requiere práctica Sí, sí Como un deporte O un... No sé No quiero enrollarme mucho En este V-Lock Porque este no es Mi estilo de vídeo Que me mola Pero creo Que hay dos temas Que igual Te puedan interesar Uno de ellos es La cámara nueva Que me he pillado Que es este pepino Tenía ganas de comprarme Un pepino así de cámara Hace ya Uno o dos años Y al final he dicho Mira, me lo voy a comprar Sobre todo esta nueva Que ha salido Que es mil euros Más barata Que la que me quería comprar La A7R3 Y esta tiene unas prestaciones Que para mí Son mejor Que la A7R3 La única diferencia Así más Más potente Es que la A7R3 Tiene 42 megapíxeles Y esta es 24 Esta tiene Otra serie De De Pros Que la verdad A mí me compensaba muchísimo No voy a hacer una review De esta cámara Ahora Porque Llevo dos días usándola Y me parece Que no tengo Casi no sé Ni cómo van los menús aún Así que no me veo preparado Para eso Pero he tirado unas cuantas fotos Y buah Es brutal Editar fotos En RAW De este pepino Es increíble Sobre todo Con este objetivo Que es un G Master De Sony El autofocus El autofocus De la GH5 Cuando no va No va Pero cuando va No veas Me detecta el ojo Hasta así Mira El sensoraco Que tiene esto Buah Me pongo nervioso Solo de hacer esto Dios Flipa Buena Sin sensor Que va por la vida Los pros de fotografía Se deben estar partiendo De esta Review Que estoy haciendo Pero La verdad Como yo siempre Uso esa Para fotos El que el sensor Es así de pequeño Pues cuando saqué esto Flipé Cuando la saqué De la caja Dije Dios Esto ya es otra cosa Y este objetivo Es un 85 1.4 Y Realmente Para foto de calidad Para mi foto de detalle Y tal La verdad Me mola muchísimo Incluso para vídeo Esta cámara Es un pepinaco Lo que pasa Que me he acostumbrado A la GH5 Y Prefiero ir con la GH5 Porque es más versátil Es más cómoda Y la verdad La GH5 A nivel de vídeo No tiene nada Que envidiarle A esta Pero ni de coña Más bien Creo que al contrario Y bueno Pero esta la uso Sobre todo Para foto Y esta Con su Con su lens Unas pegatinas Que le he puesto aquí Así en plan No sé A mi me mola tunear Las cosas con pegatinas Creo que le dan Un rollo más Personal No Me metes las marcas Que te molan Y tal O tu marca Y tal Pero bueno Haré una review Más a fondo De esta cámara Si veo más o menos Interés Y bueno Y si no lo veo También lo haré O sea Por cierto Las fotos Que voy haciendo Con esta cámara Las estoy subiendo A la web Y muchas Las destino Como a fondos De pantalla Y todo eso Porque creo que Mola bastante Y un fondo De pantalla Que me flipa Es este Bueno Voy a comentar Algo Que mucha gente Me pregunta Que ya lo comenté En el vlog anterior Es el tema De los fresh mails Entonces Lo de los fresh mails Se me ocurrió Porque recibo Tanto mails Mensajes en instagram Youtube mensajes Comentarios Tal Y un montón De vías Por las que recibo Mensajes Casi siempre Preguntando Pero no charradas Cosas interesantes Cosas que digo Hostia Pues a mi me gustaría Que me respondieran Pero yo No soy capaz De responder A tantas preguntas Porque A ver Realmente El vlog Este lo comencé Rollo Pues Para sacarle Provecho a la cámara Básicamente Pero hostia De golpe Tantos suscriptores Y tanta peña Preguntando Tanto Tanto movimiento Hostia Me satura Tengo que agradecer Realmente El interés Que ha mostrado Muchísima gente Con esto Los fresh mails Escribiéndose A esta lista Porque Aún no lo he anunciado En ninguno veloz Solté algo En el último Pero no lo he dicho Claramente Y lo puse en instagram Cuando lo lancé Y hostia Hostia Que yo comencé Esa plataforma A nivel A nivel Bueno Gratuito Joder Yo tengo que actualizar La premium Tengo que pagar Para enviaros Esos emails ¿Sabes? Pero no pasa nada No pasa nada No viene de ahí Pero bueno Gracias por el interés Realmente Me halaga Y me motiva A seguir Enviando estos mails Entonces Con esto Los fresh mails Tú lo único Que tienes que hacer Es ir a la web Metes tu nombre Pones tu mail Y ya está Y entras en una lista En la cual Yo voy enviando mails Una vez por semana O así Tranquilo Que no es spam Es lo último Que quiero hacer Pero mails interesantes Rollo Información Sobre 3D Sobre cosas Que hago a menudo Que la gente me pregunta muchísimo Y que creo que puede ser interesante Entonces como no voy a dedicar un vlog A explicar cada tema En los mails Lo recibes Incluso te puedo poner links Interesantes A fuentes De conocimiento de esto Que te pueden interesar bastante Y mira Revisas tu email Has recibido un mail De many ways Y Te mola Perfecto Lo lees Que no te mola Pues no lo lees Y ya está Y no pasa nada Las temáticas Aún no están claras Porque La gracia de esto Es que va variando Y va evolucionando Pero las temáticas básicas Van a ser Temas de diseño Música Que encuentro Que puede ser interesante Humor Igual algún chiste cae Temas de criptomoneda Temas de bolsa Temas de De 3D Archivos digitales Iré enviando Y sobre todo Ofertas y gangas Que encuentro relevantes Para compartir contigo O sea Como se la enviaría a mi madre O a un amigo O a mi hermano Pues Pues también te lo enviaré por ahí Porque encuentro Choyos Y me ofrecen cosas Que digo Hostia Y si tú no estás muy metido en internet O en el mundo de los Lo que sé Los negocios La fabricación Y todo eso Es posible que te interesen estas Gangas O chollos Pero bueno Quiero dejar claro Que en cualquier momento Te puedes suscribir Y no pasa nada No recibirás nada más Y yo lo último que quiero Es ser un pesado Y que esto parezca spam Por eso recibirás un mail Una vez a la semana O no sé Hombre Lleva un curro Parece que no Pero ponerse y escribir Lleva un currillo Y sobre todo Linkar las fuentes Y todo eso Bueno Es un ratillo Y bueno Quería pillar un poco de inercia Con esto de los V-Logs Otra vez Un poco de callo Y si te ha molado Y quieres más V-Logs Pues suscríbete Dale like Y todo eso Y nos vemos En el siguiente V-Log ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!